Salvo en la moto Pensando en que puedo verte de nuevo Queriendo manejarte pero puedo Decirte que no estás Y solo estoy aquí una noche más Saqué una foto En el lugar que comíamos juntos En el lugar que llevábamos a fuego Mi corazón baby yo te lo entrego Desde luego preguntas donde juego Y yo te digo baby que pasaría si tú esta noche Estarías conmigo mami no iríamos al derroche Pero quieres mami un chocolate Enseño como bate Entienden que yo tengo pa' quemar un par de bate No soy el fresco late Pero ando fresco y me late El corazón mami desde el día que te acercaste Me dijo lo que tenía para mí Sabe que yo la puedo ser feliz La puedo ser feliz Ella se sube y se mantiene Me pide lo que yo no la vi Pensando en que no era para mí Yo te que la puedo ser feliz Y no sabe qué le pasa Cuando me viene a buscar Ella me dice que no la puedo llamar Me quiere mentir en la cara Pero cuando la buscaba Me decía que la mirada la llamaba Pero no me puede hacer nada Me siente en llama Hija de puta Me dice que yo la lleve pa' la cama Le digo que en realidad Que se me evita de buscar más Porque todo lo que hacemos Siempre lo hacemos muy clama Como dije antes De todo lo que suena en los parlantes Yo sé que no puedo hacerlo así Porque en realidad Yo no soy un principiante Voy a decir de que la voy a buscar No puede hacer que se me evita Porque sabe que en realidad Me va a llevar justamente pa' volar Pensando en que te la puedo buscar Mamá No puede hacerme nada una vez más Ya repito una vez más Salen de la moto Vení a ganar a ganar a ganar a ganar a mi Hacen lo que quieren Se me viene Oh gato Hicimos un estribillo Lámona gato ahí Dijimos